Que es muy difícil que una cooperativa surgida del esfuerzo de tantos individualmente haya logrado convertirse en una de las agencias de publicidad más grande y una estructura de comunicación que tiene más de 240 radios en la provincia de Buenos Aires Asociadas. Nuestra cooperativa en el 2011 ha sido una cooperativa que facturó 3.200.000 pesos de exportación haciéndolos stand de la fundación Exportar y logró una facturación total de publicidad y servicios de publicidad y comunicación de 14 millones de pesos. Es muy difícil que una empresa de economía social haya logrado tantos éxitos. Esta alianza entre Estado y los empresarios y los trabajadores formados en cooperativa me parece que es clave de este momento y tiene que ver con este desarrollo que contaba Luis. Nos estamos pudiendo desarrollar porque hay un Estado que está trabajando con nosotros y nosotros estamos trabajando con ese Estado. Es la clave, comprender eso es la clave para los momentos y para los desafíos que se vienen. Dentro de la economía solidaria, o del mundo de la economía solidaria, el cooperativismo y el mutualismo, además el 2012 representa otro desafío, porque este es el año internacional del cooperativismo nombrado por la ONU. Durante este año va a haber un sinnúmero de acciones que, bueno, Vos Imagen está acompañando también este movimiento. Y bueno, nada, como argentinos tenemos el desafío de sintonía fina, de mejorar la producción, de seguir incluyendo gente a la producción. Qué lindo, ¿no?, vivir en este país donde la gente que era tan ninguneada durante tantos años, tan invisibilizada, tan dejada de lado, tan oscurecida por políticas que favorecían a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, podamos ahora sentirnos protagonistas principales de esta etapa del país. Poder ser protagonista de esta etapa donde la solidaridad es la sangre que riega el cuerpo social y la política es el agua que riega el campo y que lo hace fértil y le permite ir creciendo las raíces, las plantas, las hojas, las flores de esta sociedad en la cual nosotros estamos inmersos en este momento con la alegría de que a todo el mundo le vaya bien. Telam es una empresa del Estado de hace 66 años que ha sufrido distintas administraciones y que bajo la conducción de la Presidenta Cristina tiene la misión de fortalecer a los medios para que sean más sanos y más independientes, darles todo el apoyo que seamos capaces de dar y ponernos a disposición de ese florecimiento de la democracia, de la justicia social, del progreso y de la convivencia entre los argentinos.